Y hay otras personas, por ejemplo los policías, que afrontan el tema del COVID-19 buscando motivar. ¿Y cómo lo hace este grupo que le vamos a mostrar? Con música afroperuana, buscando llevarle alegría a los vecinos de los distritos donde patrullaban. Ingrid, Juliana, Antonio, Carla y Lili son los suboficiales de la Policía Nacional que a ritmo de música negra llevaron alegría a los vecinos de Catacaos, en Piura, para entretenerlos durante la cuarentena. Están haciendo una bonita coreografía para que puedan distraer y al menos puedan mitigar un poco lo que es el encierro en estos domicilios. A punto de zapateo y gritos de alegría, los efectivos bailaron un contagiante huayno que alegró a los vecinos quienes se mostraron muy agradecidos. También una diversión siquiera que ya que estamos tristes acá, siquiera para distraernos un rato y mirar. Y agradecemos a todos porque siquiera nos están prestando un poquito de alegría. Y para cerrar con broche de oro, los policías de la Comisaría de Catacaos no pudieron dejar de lado las danzas de nuestra selva que ejecutaron con gran emoción durante el toque de queda que en esta región del país inicia a las 4 de la tarde.